tu no tienes prisa por llegar al barrio porque tu sabes que estamos en toque de queda y uno no va a poder salir liopo en toque de queda coño tengo toque de queda yo tu tengo problemas me voy para que yo quiera pero la policia esta en la calle ya coño después de las 5 la policia esta en la calle tu lo sabes a las 8 me acosté yo anoche pero hasta donde tu estabas en tu casa ya esta bien coño que maldita van ya coño yo tengo un sol loco no estamos hablando ir a vuelta por allá por el pleco del pelu y ir a vuelta por donde ehhh cosas y quien estaba en la calle no no mi gente pero yo me fui para mi casa eso es que nadie puede salir después de las 5 es que yo andaba yo pero tu andaba solo solo tu estabas andando entonces pero y con quien vas con quien andas conmigo y no habian guardia afuera? habian dos policias o policias yo no metio de guardia pero eran policias tienen que ser policias vaya para donde quiera te dijeron? me dijeron pues yo tengo problemas yo desandando como un como un vaquini ya 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 me toque de queda coño tengo toque de queda yo hey gente te vamos a invitar a que te suscribas a nuestro canal secundario soto comunica tv que está en una tarjetica por allá arriba y te va a salir en la descripción de este video y al final te va a salir un video en un cuadrito por favor suscríbete que te lo vamos a agradecer muchísimo te esperamos por allá te esperamos por allá